Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal Hoy toca el turno a hacer un demostrativo de una videocámara marca Sony Handycam En formato DVD, compatible con discos grabables tipo R y regrabables con sus siglas RW Ambos casos son discos negativos Y bueno, aquí vemos que la videocámara está muy bien El modelo de la videocámara está al frente DCR, DVD, 301 En formato NTSC Sonido estéreo, Dolby Digital Los lentes son de Carl Zeiss, varios T-SAR Muy buenos lentes Y también vemos que cuenta con su Nightshot Ya conocido Nightshot de Sony Pero en este caso cuenta también con Super Nightshot Plus Nightshot Plus y Super Nightshot Plus Ahí es una función adicional El visor está a colores Lo cual es muy bueno Perdón, se agradece Y a ver, en esta parte, el lado contrario de la videocámara Ahí vemos el logotipo de DVD La empuñadura que está muy bien En la parte inferior Vemos otra vez el modelo DCR, DVD, 301 Y el número de serie, fabricación, etcétera Voltaje La pantalla es de 3.5 pulgadas híbrida Tipo LCD También puede tomar fotografías en formato o calidad megapixel Ahí está La pantalla siempre si está grande Porque ya lo dije Son 3.5 pulgadas Está grande a diferencia de otras pantallas Y el menú, los controles aquí lo tienen Hay otros modelos que los controles ya no los tiene aquí Todo lo tienes que hacer tocando la pantalla En este caso es una pantalla que, bueno Trae sus controles aquí también Para manipular el brillo de la pantalla Y también puedes grabar pulsando desde ahí Además del botón que ya muy comúnmente lo tienen en esta zona El REC de grabar Y tenemos también Vamos a hacer esto así Una conexión micro USB Una conexión para remoto Conexión para el adaptador de corriente Corriente directa de Sony Que de hecho si lo trae Es lo único que viene con esta videocamera El adaptador de corriente En la parte delantera Trae una conexión para micrófono auxiliar De 3.5 milímetros Y una salida especial Para audio y video Aunque en este caso Es más Bueno a mi en lo particular se me hace más fácil Finalizar el disco Y reproducirlo Y reproducirlo Reproducirlo en un equipo Ya sea reproductor de DVDs Home theater Computadora Etcétera Entonces Ah ok Hablando también de los De los modos Las modalidades Aquí lo vemos Modo de fotografía Modo de videocámara Y el playback Ok La videocámara se va a prender Dejando presionado este botón El verde Ahí está Ok Esto va a ser un demostrativo Para demostrar Para comprobar precisamente Que la cámara si filma Y reproduce sin ningún problema Toma fotografías Logra escribir en el disco Lo finaliza Este Lo puede borrar Dar el formato Etcétera Ok Entonces Ahí está La Perdón Un poquito aquí de mi voz Con problemas Vamos a ver el visor Para efectivamente Comprobar que si Si tiene color Ahí apenas Si se alcanza a ver Voy a hacer un acercamiento Aquí al A lo que es el El tapete A ver A ver Tendría que mover acá La videocámara Más o menos Digo aquí en el En el video Casi no No se puede apreciar Mucho el color Pero ya visto en vivo Si Si tiene color A apenas Ahí se alcanza a ver Perdón El display Ahí lo vemos Ahorita estamos en modo de cámara Como ya hicimos unas pruebas Antes de grabar este video La batería Ya se redujo un poco La carga Pero inicialmente Tenía para 134 minutos Ok Quiero destacar Que la batería Es una batería Rayovac No es la original Sin embargo Pues Si está dando Si está dando Buen resultado Y aquí nos dice En el display Nos dice 103 minutos disponibles Para Que todavía Tiene la batería Estamos usando Un disco Negativo Regrabable En formato Video Porque hay otro Formato Que es el VR Que ese es Para editarlo Ok Entonces Si tú Eliges Darle formato Al disco Pero en tipo Video Al final Cuando cierres El disco Vas a poder Reproducirlo En muchos equipos Sin ningún problema El otro formato VR Es para Ediciones posteriores Y cosas de esas Ok Entonces Aquí estamos En el modo De fotografía Y nos dice Que nos alcanza Para 1152 fotografías En calidad Fina Ok Las fotografías En este caso Se van a grabar En el disco Ok Y aquí estamos Modo de cámara Ok Ahí está Seleccionado Modo de cámara Vamos a cambiar Al modo Video Para filmar Y esta es la información Que nos da El disco Que tenemos Nos da Para Para 31 minutos Y La batería Ustedes van a decir Por qué Ahora subió 120 O 119 Ahorita Bueno Muy fácil Porque Para Para ciertas funciones Por ejemplo Para la fotografía El disco Va a estar Cada vez que tú Tomes una fotografía El disco Va a estar Grabando Escribiendo Entonces Se va a usar Más veces El láser Va a girar Más el motor Y Se va a gastar Más rápido La batería Ok En cambio Con 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 La función De video O de filmar No va a ser Tanto Pero no va a ser Tanto el uso De láser Ni del motor Ok Va a estar Digamos que un poquito Más relajado Que si estás Es como un carro No Acelerando Parando Acelerando Parando Ese sería El modo De la De la fotografía Y en cambio Si tú Usas el modo Video Es como ir En carretera Y el carro Va Un poquito Más Más Desahogado Más Suelto Sin tanto Estarse forzando Ok Entonces Ahí está La La pantalla Que nos dice Tenemos 128 Bueno 118 Minutos Obviamente Al Al usar Menos El monitor Nos va a rendir Más la batería Entonces A ver Vamos a poner Ahorita Ya tenemos Un disco Colocado Solamente Quiero poner Esta figurita Para Para notar Como hace El zoom Ok Yo lo voy a hacer Aquí El zoom Ahí está Para que vean Estoy enfocando El zoom Aquí ya se me pierde Un poquito Ahí está Ok Esta videocamera Es más o menos Como 2004 Dos Bueno Más o menos O me parece Que leí mal Era el disco Yo creo Al momento De darle Formato al disco Sale una información Sí Ya recordé No La cámara De otro año Perdón Ahí está La cara Entonces Vamos a hacer Primero Una grabación Aquí Del gatito Stand by Ahí ya está grabando Ok Esa es una grabación De prueba Grabación de prueba Grabación de prueba Vamos a hacer Vamos a hacer Un acercamiento Para allá Y Vamos a hacer Otro acercamiento Aquí al gatito Su carita Ahí No sabe Ok Ahí vemos Que sigue grabando 116 Ahí van los segundos Todo muy bien Ahí para que vean Que efectivamente Lo que se está grabando Va a salir Ok Ahí está Hasta ahí Lo vamos a dejar Vamos a ponerle Stop Se quedó parado Esto aquí En la cubre lente Este cubre lente Me está estorbando Ok Entonces Aquí La videocámara Ya se detuvo Y supuestamente Nos queda 115 minutos Para grabar Usando el display Si cerramos esto Y observamos aquí Nos va a dar Más tiempo De la batería Ok Déjame ver Si se puede Observar bien Batalla un poco Aquí para esto Ahí está 124 minutos Ok Ahí nos da la información Ahí está 124 Disco regrabable En formato video Ok Y ya si Si le abrimos la compuerta Pues va a tener Menos 124 se va a bajar A 114 10 minutos Menos Si usas el display Te va a bajar 10 minutos Menos Que si no lo usas Ahora vamos a cambiar El modo Reproducir Para ver que tal Hacemos un ratito Por acá Aquí pueden ver El video Ahí está Es la fecha Que tiene aquí Este Bueno La cámara Aquí se quedó Con esta fecha 2005 Vamos a darle Play Aquí Vamos a darle Simplemente Play Aquí Aquí está Ahí ya está Grabando Ok Vamos a subir El volumen Grabación de prueba Grabación de prueba Grabación de prueba Vamos a hacer Un acercamiento Para allá Y Vamos a hacer Otro acercamiento Aquí al gatito Ahí Ahí Ok Ahí vemos Que sigue Grabando Aquí está La máxima Ahí van los segundos Todo muy bien Para que vean Que efectivamente Lo que se está grabando Va a salir Ok Hasta ahí Lo vamos a dejar Vamos a ponerle Stop Y ahí está Ese es el video Ok Si nos vamos Este es un joystick Con el cual Nos va a permitir Desplazarnos En el menú Y todas las funciones De la videocamera Vamos para arriba Cambiamos a foto Obviamente no va a haber nada Vamos a tomar unas fotos Ahorita Cambiaremos de modo A fotografía Ok Y en fotografía Va a aparecer esto Ahí está 95 minutos Disponibles Vamos a tomar Vamos a tomar una fotografía Al gatito A ver Ahí está Claro Una foto Una foto con zoom Y otra sin zoom Más o menos Así Para tomar fotografías Siempre va a ser este botón Y de hecho aquí dice Foto Ok Ahí está Captura Y ahí lo está grabando En el disco Ok Una fotografía Ok Ahora Eh Sabe otra Sea de lado Vamos a ponerlo así Otra fotografía Ok Supuestamente es calidad Metapixel Dos fotografías Ok Bueno Ahora vamos a visualizar A ver que tal Vamos a ver Otra vez Acá El playback Y ahí están Hay dos fotos Que tomamos Efectivamente De la figurita Ok Aquí mismo Le das enter Y puedes ver Eh La fotografía Ok Ahí está Con el mismo Joystick Voy a recorrer Así al lado Derecho Bueno En este caso Creo que no No sirve Para eso Más bien Necesito Adelantarme Con las flechas Estas Next Ahí está Ok Si Era aquí Hay muchas Video cámaras Que si lo hacen Con esto Pero en este caso No No es así Entonces Hay que desplazarse Con las flechas Previo Y Siguiente Ok Ahí está Este Ok Grabadas directamente En el disco Ok Entonces Vamos a Vamos a ir Al setup Ok Y aquí Me voy a desplazar Con el joystick Aquí donde Dice Lo del disco Bueno Ahorita en playback No me lo da Creo que necesito Salirme Ok Ok Vamos a salirnos De aquí Vamos a darle Stop Stop otra vez Ok Ok vamos a ir a setup Bueno Ahí está Aquí nos dice Podría Aquí vamos a ir a Estamos en el menú de disco Este es el de disco Ajá Y nos dice Modos de grabación Que velocidad Bueno La standard play La long play Y la alta calidad Ok Y aquí nos dice En cada calidad Cuanto nos alcanza Calidad standard 30 minutos Calidad Long play 62 Y calidad alta 20 minutos Obviamente entre menos Calidad Más tiempo Y entre mayor calidad Menor Cantidad de grabación Ok Entonces Vamos a Dejar aquí Seleccionado el SP Formato Listo Ok Y aquí nos va a decir Finalizar Si le damos Aquí a la derecha Ajá El título del disco Y nos dice Que este proceso Si le damos Nosotros Ejecutar Aquí donde dice Execute Si le damos Ejecutar Nos va a tardar Un tiempo De 9 minutos Aproximadamente En Finalizar el disco Para poderlo Reproducir En otros equipos En este caso No lo vamos a hacer Porque ya de por si El video ya Me estoy extendiendo Entonces Lo único que voy a hacer Nada más Voy a ir aquí A return De ahí me voy a ir A formato Y me va a preguntar Toda la información Va a ser borrada Este proceso Tardará 7 segundos El formato De grabación O El tipo De formato Que se le va a dar Va a ser en video Entonces yo le voy a decir Que si Va a decir Que lo ejecute Ejecutar Si Evite cualquier Vibración Mientras se ejecuta El proceso 7 segundos Ahí está Completado Presionamos El Setup El botón aquí De setup Para salirnos De esta Interface Y Al momento De Al momento De darle Play Bueno Ya desde aquí Ya no nos Ya no nos Dan nada Déjeme Ponerle aquí A ver Lo voy a cambiar De modalidad Otra vez A filmar Y nos Va a decir Que tenemos Para 31 minutos Otra vez Ok La batería Si Va en su cuenta Regresiva Cayendo Entonces Nos volvemos Otra vez A playback Y ya no aparece El video Que habíamos grabado Tampoco Ya no aparecen Las fotografías Ok Por lo tanto Hemos Comprobado Que Que el disco Si pudo Ser escrito Y también Pudo ser borrado Sin ningún problema Ok Tanto en fotografía Archivos Tipo fotografía Como archivos Tipo de video Ok Entonces Bueno En este caso Ahí estamos Demostrando Que si Está funcionando La video cámara Muy bien Una de las funciones Que se me está pasando Mostrarles Déjenme cambiarme Otra vez A Aquí A videocámara Es el Nightshot Eso ya se me estaba pasando Vamos a activar Vamos a activar el Nightshot Pero necesito apuntar Otra parte Para que se vea La diferencia Ok Ahí más o menos Vamos a activar Nightshot Ahí está Nightshot Ok Ahí está el Nightshot Nightshot Y si vamos Si vamos para acá Vamos a enfocar Allá al fondo Donde precisamente Pues está oscuro Ok Y vamos a ver Que efectivamente Si se pueden ver Algunas cosas Dice que tiene Nightshot Plus Super Nightshot Plus Ahí está Super Nightshot Plus Si efectivamente Se alcanza a ver Aunque más así como En cámara lenta Pero Ahí está Ahí pueden ver Si efectivamente Se está viendo más Ok Ahí está No tenemos un desastre En ese cuarto Pero bueno Ahí está el zoom Y ahí está Enfocando Ok Está muy bien El Nightshot Super Nightshot Plus Ahí está Vamos a quitar Nightshot Plus Super Nightshot Plus Ok Ahí lo tienen Esta videocámara Tiene Esa característica Del Super Nightshot Plus De hecho Hice Aquí Bueno Al simple ojo humano No se alcanza a notar Si se ve una lucecita Este Roja Pero aquí Durante la grabación Se alcanza a ver Como violeta Como rosa Muy intenso Ok Ya que la videocamera Que estoy utilizando Lo detecta Como Pues como El Infrarrojo Que está utilizando Para esa función Ok Lo voy a desactivar Nightshot Ahí está Ok Ya no lo tiene Porque aquí es lo que Lanza para Detectar Las Las imágenes Bueno Este Amigos Y amigas Eso sería todo De mi parte Espero Les haya servido Este video Vamos a Extraer El disco Para que vean Que onda con el disco Está leyendo Y ahorita lo voy a botar Ahí está Ahí está Disco DVD Estamos usando Ahí está De Sony DVD Menos RW Regrabable Ok Ahí lo tiene En el disco Todo bien suave La videocamera Está funcionando Perfectamente Ok Sin ningún problema Todo bien Ahí está Bien Bien pues ahora sí Con esto llegamos al final De este video Espero que les haya sido De mucha ayuda Ok Muchas gracias por haber visto Este video Saludos Y estamos al pendiente Likes Suscripciones Comentarios Todo será bienvenido Gracias 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 ¡Gracias!